Hoy les vengo a compartir algunos tips sobre esta planta color cobre. Esta planta se llama Sedum Adolfi o algunas personas le llaman Sedum Cobre. Se caracteriza por sus hojas carnosas, color verde suave, que al llevarlas al sol directo, estas toman un color como el del cobre. Esta planta es de crecimiento moderado, suele crecer dependiendo de la ciudad donde vivas, dependiendo de las temperaturas, pero cuando la tenemos en un lugar adecuado suele crecer un poco más. De esta les comparto que es una planta muy fácil de mantener, la tenemos en interiores, en exteriores, siempre y cuando tengamos en unos sitios tan iluminados. Para algunas personas que me han escrito de esta planta que no han tenido mucho éxito, es muy, muy sencillo el cultivo de esta. Simplemente van a tener en cuenta que si la tienen en condiciones normales o en buenas condiciones, esta nos va a progresar de una manera sorprendente. Los cuidados para esta planta son muy fáciles, simplemente si la tenemos exteriores, con la iluminación, va a tener en el sol de las mañanas o sol de las tardes, ya que esta si no le da el sol en algunas horas del día, tiende a etiolarse o a coger esas ramificaciones súper largas y las hojas son bastante delgaditas y muy espaciosas. Si la llevamos al sol directo, vamos a tener una planta así como esta, color de cobre, y va a tener unas ramificaciones bastante compactas como esta. Cuando la llevemos al sol directo, tanto de las mañanas o de las tardes, vamos a tener en cuenta su hidratación. ¿Por qué? Porque cuando ella empieza a estar en estos sitios calurosos, empieza a deshidratarse y las hojitas se empiezan a arrugar y en la mayoría de los casos se le empiezan a caer de esta manera. En cuanto al riego, es una planta que debemos tener en cuenta que al tener hojas suculentas, la vamos a tener con riego una vez por semana en interiores y si la tenemos en exteriores lo vamos a hacer dos veces por semana, dependiendo de la ciudad o país donde viva. En cuanto al abono, le vamos a colocar un abono cada cuatro meses cuando es bebé y cada seis meses cuando es adulta. ¿Por qué les digo esto? Porque como es de un crecimiento un poco moderado, si le ponemos mucho abono, esta empieza a crecer súper rápido y empieza a tener unas ramificaciones muy delgaditas. En cuanto a las plagas, esta la ataca mucho la cochinilla algodonosa blanca, pero lo hace cuando la regamos demasiado las hojas. Si no cuentas con un sitio de mucha ventilación, no le riegue las hojas, simplemente le vas a regar el sustrato para que estas plagas no se propaguen. Si ya la tienes, lo que yo hago en mi experiencia es usar un fungicida suave y le vamos a colocar en las partes donde tiene esta cochinilla. Si no tienen fungicida, pueden utilizar alcohol al 70% con un algodoncito, le van limpiando o simplemente le ponen, pero no la van a llevar al sol directo ese día, sino hasta el otro día porque nuestra planta se nos puede quemar. En cuanto a la reproducción, es una planta que se puede reproducir por hoja, por decapitación, por hijuelo y se reproduce de la siguiente manera. Vamos a hacerle la reproducción por esqueje de tallo. Simplemente escogemos nuestra planta y le vamos a quitar un bracito de esta manera. Si ustedes quieren, le pueden quitar cerquita a la planta o al tallo principal o si no, lo pueden hacer un poquito más largo. ¿Para qué? Para que en esta ramificación tenga un poquito más de hojas y nos empiece a ramificar y esta planta se empiece a poner compacta. Si la cortas muy cerquita al tallo principal, probablemente no te va a dar más hijitos al lado. Por ejemplo, como es el caso de esta que la corté, ella tiene una cantidad de hijitos al lado. Por hoja, también la podemos hacer con las hojas de la parte de abajo, cogemos, giramos, giramos, hasta que la hoja desprenda. Van a desprender una, dos o tres hojas, ya que algunas perecen, en la mayoría de los casos, pues todas prenden, pero para no perder la reproducción, vamos a colocar algunas. Vamos a colocar unas tres, le vamos a quitar también a este que ya está el sol directo y tiene algunos colores y las vamos a dejar de esa manera. Por ejemplo, acá, estas hojitas se cayeron y ya hay un bebé, mírenlo acá, este bebecito. Si ustedes quieren, ya lo pueden empezar a sacar de ahí o simplemente lo dejan ahí para que estos empiecen a llenar y tengamos una planta bastante frondosa. Vamos a sembrar nuestros esquejes, tenemos este y nuestras hojitas, también la pueden hacer por división de planta, sacan la planta, la cortan si tiene bastante higuelos. El sustrato que yo les comparto para esta suculenta es un sustrato universal, el que tengan en casa. Simplemente le van a colocar abono y cosas para cicatrizar o también se las pueden colocar directamente a los esquejes o a los tallitos que hayan cortado en ese momento y listo. La van a dejar cicatrizar por uno o dos días hasta que esta empieza a tener como un callito en la parte de abajo y yo normalmente la coloco en sustrato seco, lo hago de esta manera y la empiezo a hidratar en uno o dos o a veces hasta tres días, espero, dependiendo. Si son fríos, pues entonces la dejo un día más y ahí sí le empiezo a hacer unos riegos ligeros para que esta empiece a estimular las raíces y le empiecen a salir. En cuanto a las hojitas, si ustedes tienen espacio, esta parte, para que tengamos nuestra planta frondosa, simplemente las vamos a colocar, si quieren la pueden colocar de esta manera para que empiecen a salir nuevos hijitos, le vamos a dar un espacio, o también las pueden colocar en una maceta aparte y las empiezan a hidratar a los dos o tres días o a veces hasta la semana. Aunque este es uno que se reproduce bastante fácil por hoja y la verdad es que me ha ido muy bien con él y no necesita mayores cuidados, simplemente ponemos las hojitas ahí a medida que vayamos regando la planta madre, estas se van humedeciendo y estas empiezan a crecer. Comentenme ustedes si ya la cultivan y cómo hacen para tener esa planta con color cobre.